Ven, sumérgete en esta experiencia cinematográfica y vive un cine junto al mar completamente gratuito en las playas de Santa Marta, Colombia, del 23 al 26 de julio. Lo que vivirás en Cine al Mar. Entre Mares, sección oficial temática. Veremos películas internacionales que tienen en común la relación del ser humano con el mar. Explosión Marina, sección competitiva donde tendremos tres categorías. Mejor corto internacional, mejor corto nacional, mejor corto región Caribe colombiano. Estrellas en el mar, panorama del cine colombiano. Más allá del mar, son muestras internacionales y nacionales invitadas. Mar de conocimiento, veremos talleres, conversatorios, invitados nacionales e internacionales expertos en la cinematografía latinoamericana. BioCinear, esta sección consiste en el compromiso ecológico y ambiental con las playas de nuestra ciudad. Ven, sumérgete en esta aventura cinematográfica. Cine al Mar, del 23 al 26 de julio. En las playas de Santa Marta, Colombia. Cine al Mar, todo en un mismo lugar. ¿Qué es el mar? No, 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 no.